A propósito de todo este movimiento en República Dominicana, hemos de tener muchas consecuencias de salud. Razón por la que las emergencias, tanto públicas como privadas, están listas para recibir los embates, los virus, todo lo que puede mover a que la gente se desplace por una condición de salud. Lo mejor de todo esto, aquí siguiendo a Irma, es que nosotros también hemos pensado en el asunto y tenemos para conversar en vivo en el estudio. En el estudio A tenemos a Porfirio Cabral, el doctor Porfirio Cabral es emergenciólogo y justamente este es un servicio importante, doctor, porque la gente no sabe cómo reaccionar después ante los síntomas primeros de las emergencias que pueden producirse. Así que mi primera pregunta sería, ahora tenemos muchas condiciones que podrían derivarse a propósito de virus, pero ya hay regado una gran cantidad de alergias. ¿Cómo la gente puede reaccionar ante esto sin tener que correr, en principio, a que se satúnen las emergencias? Sí, muy interesante. Miren, lo primero es que aparte de la incidencia, tenemos las epidemias que se puedan presentar, que son las comunes en este tipo de eventos, porque tenemos un evento de indunaciones y lluvias. Ya el impacto de un huracán per se, nosotros gracias a Dios no los recibimos, pero ahora viene el después del paso de este tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Podemos tener epidemias que son transmitidas por ratas, cucarachas, específicamente más de las ratas que la leptopirosis, porque las ratas acostumbran a atacar los alimentos y estamos viendo que tienen muchos albergues, tienen muchas personas sin hacinamiento en un mismo cuarto y también le están llevando alimentos a esas áreas, las cuales atraen a todas esas ratas, las cuales pueden empezar cuando comen algo, orinan y poder transmitir la leptopirosis. También existen enfermedades que son comunes, que están latentes antes del evento, los cuales los centros médicos deben empezar, abrir las consultas normales lo más rápidamente posible para evitar que esas enfermedades crónicas que tiene nuestra población se agraven y caigan en una complicación mayor. Otra de las cosas que tenemos que tener dentro del ámbito de lo que es emergencia es la ubicación geográfica y un nuevo replanteamiento de la situación que está pasando. O sea, ahora que el COER lo más probable lo está haciendo, tiene que replantearse la fórmula, porque ahora tenemos una situación de inundación y una situación de hacinamiento porque tenemos refugiados. Entonces, el replanteamiento es diferente a que si fuera un impacto. Ahora el hospital tiene que replantearse a tratar enfermedades de medicina interna, de medicina familiar, enfermedades comunes que tiene nuestra población el año entero y ya no es un efecto tanto de trauma o de impacto como si no hubiera el fenómeno actuado. O sea, hay un replanteamiento nuevo de la situación en salud para esto. También tenemos que tener la disponibilidad del personal de salud que le va a dar el apoyo y el seguimiento de esos refugios. Por ejemplo, escucho que dicen que le llevan medicamentos a los refugios, pero ¿quién le va a prescribir o quién le va a aplicar esos medicamentos a ese personal que está en esos refugios? Tienen que contar con un personal médico el cual desarrolle las atenciones del lugar o esos pacientes, esas víctimas que están en esos refugios trasladar lo antes posible a sus lugares si no pueden tener una asistencia médica ahí. También escuché que debe coordinarse que estaban vacunando. La vacunación no es imprevista. La vacunación debió haberse realizado antes de la situación porque esos son programas que se pueden realizar durante el año entero. es también un poco cuesta arriba porque con los apagones que tienen esos sitios no tenemos la cadena biológica de enfriamiento para ese tipo de productos que son las vacunas. Por eso es que necesitan cada refugio de esos un personal médico de salud que atienda a esa población que se encuentra en ese lugar. Ahora entonces podría estar la gente con un arsenal... ¿y cómo podríamos establecer la línea divisoria de cuándo puedo tomar yo algo cuando debo ir a la emergencia? Sí, lo primero que se tiene que hacer en esta situación es registrar las personas que están ahí. Un registro e identificar y diagnosticar las posibles enfermedades que tenga ya tanto crónicas o las que la puedan subir en ese lugar de hacinamiento. Ahora lo que prima es la coordinación, una coordinación de salud en la cual tiene que hacer un personal de salud porque ya los equipos de socorro identifican las víctimas o lo llevan ahí, pero tiene que haber un personal de salud el cual le dé la asistencia de salud primaria porque ya si hay una asistencia compleja también se coordina cómo debe ser trasladado uno de esos refugiados hacia un hospital de mayor complejidad. Esto es lo que prima ahora la coordinación de ese servicio. Servicio médico, servicio de hacinamiento versus el servicio médico complejo cuando se necesite, el traslado. O sea, deben esos refugios tener la disponibilidad de una ambulancia para que el personal de salud ahí cuando una persona de esas presente alguna situación de salud pueda ser trasladado a los hospitales más cercanos de la región. Por eso es que hay que hacer un replantamiento ahora de salud porque recuerden que nosotros tenemos un antes, un durante y un después. Ahora estamos en el después. Si ustedes notan, en poblaciones que pensábamos que íbamos a tener un impacto de huracán, ya se están las actividades normales realizando. Sin embargo, tenemos ciudades como Santiago, La Vega, en lo cual las inundaciones afectan mucho y eso hay que replantearlo porque ahí ya es que tenemos el problema de salud. Doctor, estamos conversando con el doctor Porfirio Cabral, emergenciólogo. Me gustaría que le hablemos ahora a la gente que se quedó en el barrio, a la gente que aunque no tuvo que desplazarse a un refugio, ha sido expuesta a unos grandes niveles de humedad e inclusive a que sus casas se llenen de aguas negras. Queremos hablarle a ellos ahora cuáles serían las recomendaciones a nivel de automedicación y a nivel de los virus y de las alergias que pueden ahora generarse. Sí, mira, lo primero que tenemos que manejar las personas que se quedaron es el agua potable. Ante cualquier situación de catástrofe, lo primero es el agua potable. ¿Qué pasa con el agua potable? Los alimentos, usted va a usar agua potable para bañarse, para cepillarse y para preparar los alimentos. Tienen que purificar esa agua que son métodos sencillos. Puede ser la ebullición o hervir el agua o echarle por galón dos gotitas de cloro a un producto como es el agua para poder procesar y preparar los alimentos. Otra cosa muy importante es la deposición de las excretas y los fluidos humanos que lo hagan en los lugares adecuados, la letrina o en los inodoros. Porque con el hacinamiento ahí es que se desarrollan todo ese tipo de enfermedades. ¿Qué está pasando? En esta época frecuentemente con el cambio climático existen enfermedades como la gripe que se va a desarrollar aún más, enfermedades dermatológicas como alergia, picadura de insectos que usted va a realizar o va a recibir ahora. Y las personas en la casa lo que tienen ahora es qué empezar a controlar, qué es lo que van a ingerir y cómo van a comer. Y bajo ningún concepto automedicarse. Ya como la situación no ha sido impactante, pueden dirigirse al lugar de salud más cercano para procurar la asistencia de un médico. No recomiendo el uso de automedicación porque es muy peligroso por los efectos secundarios del medicamento. Además, fue lo que le digo, nosotros acostumbramos a automedicarlo y algo muy peligroso porque una pilina lo puede usted salvar o una pilina usted lo puede matar. Porque si hace un sangrado gato intestinal alto por una ingesta de pilina usted se va a morir pensando que va a quitar un dolor de cabeza. Por eso es que las personas que estén más vulnerables, niños y envejecientes, entonces se dirían al lugar donde puedan consultarse con un médico lo más cercano y no ingerir ningún medicamento, automedicamento dentro de los hogares. Ya la actividad mañana yo pienso que se va en la mayoría de los lugares a reactivar. Entonces las personas que acudan a un centro de salud más cercano y no hagan ningún invento dentro del hogar y la preparación de los alimentos, hervir los alimentos, lavarnos las manos y potabilizar el agua. Cabral, emergenciólogo que nos ha facilitado hoy poder traer la emergencia a las casas de ustedes en un momento en que podemos tener el riesgo también de abarrotamiento de los servicios públicos y privados por los virus que podrían derivar de los efectos que se proliferan así como las aguas negras. Doctor, muchísimas gracias.